Estudia generación de ideas innovadoras con Design Thinking y como egresado SENA, podrás caracterizar el usuario con base en herramientas de empatía, definir el reto de innovación y generar ideas innovadoras con base en técnicas de creatividad y técnicas de formulación. Este curso de 48 horas incluye una cartilla impresa y digital, recursos radiales y una aplicación móvil con el que potenciarás conocimientos, destrezas y habilidades. Súmate a esta propuesta de formación y sé parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio. Inscríbete en www.senasofiaplus.edu.co Campesena Radial, conectando con el campo colombiano.